¿Cómo están mis muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y la especialidad, aquí lo que amamos, nos encanta todo, son los perfumes así que si tú eres un fanático de los perfumes o quieres estar enterado sobre más cosas de estilo y cuidado personal para nosotros los hombres que debemos de saber, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre ¿Cuántos perfumes exactamente necesitamos? porque hay una pregunta que siempre me hace y es ¿Cuántos perfumes necesito? Tengo tantos, necesito más, necesito menos y el día de hoy les vengo a resolver esta pregunta que muchas personas me han hecho así que si tú quieres saber ¿Cuántos perfumes necesitas exactamente? Quédate con nosotros Exactamente, exactamente ¿Cuántos perfumes necesita cada persona? Todo depende de la personalidad de cada quien puedes tener desde un perfume hasta un millón si lo quieres por ejemplo, podrías tener un perfume perfecto para todas las ocasiones un perfume para la escuela, la oficina, las salidas casuales con los amigos, el antro y también para lo formal puede que un solo perfume te funcione para todo, 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 todo eso y tú te sientas bien, te sientas cómodo con ese perfume y que te sirva perfectamente para todas las temporadas desde primavera, otoño, invierno, verano, top o también podrías tener solamente dos perfumes, un perfume que utilices en primavera, verano y otro perfume que utilices en otoño, invierno o también podrías irte a ser más específico y tener 10 perfumes por ejemplo, un perfume que te funcione para el diario, un perfume que te funcione para la escuela o el trabajo un perfume para las salidas con los amigos, un perfume para tu novia, un perfume para el antro, un perfume para el gym y así nos podemos ir siendo más específicos en cada una de las categorías hasta llegar a 20 perfumes y decir que necesitas realmente 20 perfumes, por ejemplo, perfumes para primavera, perfumes para otoño perfumes para verano, perfumes para invierno y en cada una de estas 4 categorías agregarle una subcategoría por ejemplo, un perfume para primavera que funcione para el diario, un perfume para primavera que te funcione para la escuela un perfume para primavera que te funcione para la fiesta, un perfume para primavera que te funcione para el gym un perfume para primavera que te funcione para turines con amigos y un perfume para primavera que te funcione para el antro Y lo mismo con la de otoño, con la de invierno, con la de verano Un perfume para cada ocasión en cada una de esas temporadas Hasta llegar a 20, 30, 40 o 50 perfumes Y así por ejemplo nos podríamos ir agregando una subcategoría a cada subcategoría Por ejemplo, mi hermana tiene un perfume que es exclusivo y solamente para el cine Así como ustedes lo oyen, yo tampoco lo podía creer Porque si yo creía que era súper obsesivo con los perfumes Mi hermana me gana, incluso tiene una colección mucho más amplia que yo también Pero tiene un perfume exclusivo para el cine No utiliza ese perfume para otra cosa No utiliza ese perfume para nada más que para ir al cine Y yo pensaba que yo tenía un perfume para cada ocasión Pero si me preguntan a mí en específico cuántos perfumes necesitas realmente O cuántos perfumes yo te recomendaría tener Mi respuesta es, si estás en un plan económico en perfumes Yo te recomiendo tener dos perfumes Un perfume para primavera-verano y otro perfume para otoño-invierno Si estás en un plan medio, te recomiendo tener cuatro perfumes Uno para primavera, uno para verano, uno para otoño y uno para invierno O si estás en un plan bueno en los perfumes, te recomiendo tener ocho Uno para cada temporada y uno para ocasiones especiales en cada una de esas temporadas O sea, un perfume para otoño, un perfume para otoño en ocasiones especiales Uno perfume para invierno, un perfume para invierno en ocasiones especiales Un perfume para primavera, un perfume para primavera en ocasiones especiales Un perfume para verano, un perfume para verano en ocasiones especiales O sea, un perfume para el diario para cualquier ocasión Y un perfume para ocasiones especiales Pero si tú eres de los que está en un plan súper bueno Que quiere perfumes hasta para tirar para arriba Te recomiendo tener 10 perfumes en adelante Donde aquí tú puedes ir agregando subcategorías Y que si el perfume para esto, el perfume para el otro Yo por ejemplo tengo un perfume para el diario Que solamente lo utilizo para estar en mi casa casi casi Y tengo un perfume para el diario para salir a la calle Tengo un perfume para el diario cuando vaya a hacer otra actividad Tengo diferentes subcategorías en cada una de las temporadas Y cada uno de mis perfumes es diferente para cada ocasión O por ejemplo tengo un perfume para el antro Pero tengo un perfume para el antro cuando vaya con mis amigos Y tengo un perfume para el antro cuando vaya con la persona que esté saliendo en ese momento Tengo un perfume para la primera cita Tengo un perfume para el trabajo Tengo un perfume para diferentes ocasiones Y es ahí donde les digo que cada persona es diferente ¿Cuántos perfumes tengas exactamente? Todo depende de tu personalidad y de tus necesidades No importa si tienes uno, pero uno que te funcione para todo perfecto No importa si tienes dos, dos que te funcionen perfecto para todo Pero no importa que tengas 100 Pero mientras tú sientas que tienes esos 100 Y que le vas a dar un uso a cada uno Perfecto Y ahora si cuántos realmente te recomiendo Si no estás en un plan tan económico Pero tampoco quieres estar en un plan tan súper bueno Te recomiendo tener de 4 a 6 perfumes Que si para las temporadas de primavera, otoño, invierno Que si para las salidas y todo eso De 4 a 6 perfumes creo que son perfectos tener Para cualquier ocasión, cualquier circunstancia que se te pueda presentar Y no sé si les pasa a ustedes como a mí Yo siento siempre que no escojo yo el perfume Sino que el perfume me escoge a mí Y yo creo que les sucede a muchas otras personas que amamos los perfumes Que en ocasiones quizás por más publicidad que nos quieran vender de un perfume Al momento que lo olemos, sentimos como que no nos gusta, no nos agrada Y es que el perfume no es para nosotros Porque ese perfume no va con nuestra personalidad Es ahí donde les digo cuántos perfumes Depende de cada quien de la personalidad Y pues bueno muchachones, espero que les haya gustado este video Y si es así, no olviden darme un like Para yo saber que les gustan estos videos de perfumes Y que quieren seguir teniendo más videos relacionados con los perfumes Como les digo, cuántos recomiendo Exactamente, exactamente, no les puedo decir Todo depende de ustedes Pero si me preguntan, 4 a 6 creo que es buena cantidad de perfumes No olviden también seguirme a mí en todas mis reacciones Pero principalmente voy a seguirme ahorita a mi Instagram Porque ahí siempre les estoy compartiendo mis Insta Stories Cuáles son los perfumes que estoy utilizando en el día Y también reseñas breves, 30 segundos Ustedes tienen de algún perfume que ustedes me digan por mensaje en Instagram Que quieran una reseña en mi Instagram Ahí les estoy compartiendo todo por mis Insta Stories Recuerda también suscribirte aquí en mi canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre estés entrenado en lo último En moda, estilo, cuidado personal y perfumes Que es la especialidad de este canal Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck